En este gobierno y en lo personal, hay un fuerte compromiso con nuestros pueblos originarios. Su atención merece que todas las dependencias se incluyan siempre en sus planes, programas y acciones a la población indígena. Atendemos, por supuesto, las necesidades apremiantes, pero también trabajamos para subsanar las causas que las originan. ¿Cómo vamos? ¿Qué avance tenemos en la generación de oportunidades? Estas oportunidades que mejoren su vida diaria e impulsen a las comunidades indígenas, platícanos, coordinador. Gobernadora, lo primero que tengo que decirle es que efectivamente se ha trabajado en la mano de todas las secretarías, en conjunto y bien articulados a favor de los pueblos originarios de este gran Estado. Desde aquí, se entregaron apoyos alimenticios y cobijas en los municipios de Mioqui, Jiménez, Delicias, Rosales, Ciudad Juárez, Chihuahua y Coutémoc. Hasta ahora, 5,800 apoyos alimentarios y 7,000 cobijas con una inversión mayor a los 2 millones de pesos. Con el programa de apoyo alimentario para las personas de la zona serrana, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, hemos entregado apoyo a más de 13,000 personas adultos mayores y personas con discapacidad, con una inversión de 162 millones de pesos, con un total de 5,500 beneficiarios a los que hemos llegado en toda la zona serrana de este gran Estado. Trabajamos de la mano con las familias serranas. Hasta la fecha, hemos distribuido 120 lotes de materiales de labranza, 450 toneladas de maíz y 150 toneladas de frijol, donde se han beneficiado a más de 15,000 familias a lo largo y ancho de este gran Estado, en municipios como Batopilas, Urique, Morelos, Guadalupe y Calvo y toda esta zona, con una inversión mayor a los 20 millones de pesos. Entendemos que para alcanzar nuestras metas es fundamental trabajar en equipo y gracias al trabajo en conjunto con el DIF estatal, hemos distribuido 46,000 paquetes, donde estos paquetes se han distribuido en escuelas de nivel básico y media superior, para que los puedan cocinar y los puedan alimentarse en los comedores en 552 escuelas con población indígena. Esto representa una inversión mayor a los 4 millones de pesos. Brindamos atención a mujeres indígenas en nueve centros de nutrición y albergue materno denominado Serená. Y hoy estamos trabajando para la próxima apertura de tres nuevos centros, en Baborigame, Guadalupe y Calvo, en la comunidad del Cuervo, en Batopilas, y también en Cerocagua y municipio de Urique. En trabajo en conjunto, entre el DIF estatal y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, se han implementado brigadas en Juárez, en Cautémoc, en Parral, en Guerrero y en Chihuahua, para atender a 90 niñas, niños y adolescentes en una situación de calle. Ahora, Gobernadora, hemos estado hablando de acciones que rebasan la ayuda inmediata y van destinadas a apoyar a la población indígena en su desarrollo integral. Hemos concretado la entrega de 196 becas de estudiantes de nivel superior, con una inversión de más de 2 millones 250 mil pesos. Y gracias a estas acciones, hoy 55 estudiantes han logrado terminar sus estudios, abriendo ventanas de esperanza para su futuro. También, a través del Programa Universitario Indígena, se entregaron 19 becas universitarias del 100% para estudiantes que desean, pero sobre todo anhelan, terminar sus estudios de manera satisfactoria. Hoy, nuestros estudiantes indígenas tienen la oportunidad de estudiar en platenes dignos, gracias a que se concluyeron 34 obras en construcción y rehabilitación de escuelas en la zona serrana, con una inversión de 38 millones de pesos. Para fortalecer el acceso a la justicia, hoy la población rarámuri puede realizar sus denuncias en el 911 con su propio idioma, como resultado de la capacitación de los elementos de seguridad y en incremento al número de intérpretes de esta dependencia. Con el programa Juntos por tu Vivienda, se otorgaron 16 máquinas adoveras a los municipios que sí lo solicitaron, pero principalmente a los municipios de la zona serrana, como Atopilas, Carichí y Chinipas, de toda esta región del Gran Estado. En colaboración con la Sociedad Civil Organizada del Centro de Acopio para la Comunidad Tarahumara, CAPTAR, estamos trabajando el día de hoy en la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, esto representando una inversión de 10 millones de pesos que beneficiará a 1.200 personas de tres municipios, de Huachochi, Carichí y Batopilas, que se encuentran en 33 comunidades de la zona de mayor rezago de este Estado. Gobernadora, hemos atendido las necesidades básicas de nuestras comunidades indígenas y a la par, hemos trabajado en programas que realmente cambien para bien sus condiciones de vida, haciendo equipo, subsanando el rezago histórico, entendiendo que juntos, juntos sí podemos transformar la vida de los pueblos originarios y juntos trabajamos más y mejor por Chihuahua. Eso, chócala. ¡Gracias!